La calidad musical de la banda francesa Dionisos causó gran algarabía y aceptación durante su presentación en la Alhóndiga de Granaditas, dando inicio a las actividades de la edición 45 del Festival Internacional Cervantino. Previo al concierto, músicos del grupo francés y público en general rindieron un minuto de silencio en homenaje a las víctimas de los sismos del pasado mes de septiembre. Posteriormente la agrupación apareció con sus instrumentos musicales para dar inicio al espectáculo ante cientos de asistentes bajo el liderato de su vocalista Matías Malciú. Con su irreverencia característica en el escenario, la banda hizo un recorrido musical de su propuesta de Art Rock y French Pop e interactuó con sus seguidores todo el tiempo. Originarios de Ballons Francia, cada uno de los integrantes demostró la esencia original que los caracteriza a través de sus letras que transitan entre lo onírico a lo real. En medio de un juego de iluminación así como la combinación de imágenes en pantalla, la agrupación formada en 1993 se ganó el reconocimiento de las personas brindando así una velada única para los guanajuatenses. Notimex ¡Muchas gracias!